Nos encontramos con el dirigente de Clásico Mundial, Ronald Linares, un hermano más, lo tenemos en el corazón, contento, tú sabes los aprecios que te tenemos, y lo único que te deseamos a ti es suerte y que papá Dios te dé muchas bendiciones, que es lo que nos interesa a nosotros. Cuéntame, ¿cómo te sientes al coger ese reto? No, es un honor, tú sabes, un honor, me siento, un honor, para mí el honor más grande que puede recibir un dirigente es dirigir su país, yo creo que eso no tiene precio, yo creo que eso va mucho más por encima que incluso dirigir un equipo de Grandes Ligas, lo cual dicen, o sea, siempre dicen, no, porque nada más hay 30 dirigentes de Grandes Ligas, sí, pero nada más hay uno dirigiendo la República Dominicana, ¿entiendes? Para mí es un gran honor, no voy a llamarlo un reto, porque yo creo que cuando tú llamas la cosa a reto, es porque tú te estás retando a algo, y yo creo que nosotros estamos preparados para lo que venga. Bueno, Neri, nunca pensábamos que se iba a coger a Nelson Cruz como gerente de NERATI, como manager, sin embargo, papá Dios es perfecto, y le da la oportunidad a dos gente nueva que van a representar a nuestro país. Sí, no, feliz, sabes, yo duré aproximadamente tres meses junto a Nelson aquí, el año pasado aquí en Tampa, establecimos muy buena relación, Nelson es un caballero, aparte de que Nelson tiene el respeto del 100% de los jugadores, que están en Grandes Ligas, no solamente lo de ahora, sino de todos los tiempos, o sea, Nelson es un caballero y sus números hablan por sí solos. Para mí, un honor que él haya tomado en cuenta a mi persona para hacerlo, y tú sabes, las cosas se dieron, pues el tipo de conversaciones que tuvimos y la confianza que él siente hacia mí. ¿Eso fugió entonces en el poco tiempo que Nelson, cuando requirió Tampa, motivó? Yo diría que ayudó mucho el tiempo que nosotros pasamos juntos, y él veme trabajar con los jugadores, él ve el tipo de persona que yo soy, el tipo de persona que él sabe muy bien que yo no... Yo soy una persona que el que no me conoce no lo sabe, pero yo no miento, yo trato de... Mi papá me enseñó a mí desde chiquito que a los hombres no se le hablan mentira, y yo doy respeto para que se me respete, tú no adquieres respeto si no respetas a la persona, y yo creo que fue una de las cosas que ayudó a él a tomar esa decisión, aparte de que él ha visto cómo ha ido mi carrera de béisbol, y el tipo de relación que yo tengo con el 100% de los jugadores dominicanos. En el papel nosotros sabemos que vamos a llevar un equipo, pero no se sabe los dueños del permiso que le van a dar los jugadores. Sí, sí, yo siempre he dicho muy temprano, ahora mismo para decir quiénes van, quiénes no van, ya cinco o seis jugadores de estelares han dicho que sí, personalmente, ellos mismos por sus redes, o por la misma federación, pero tenemos que esperar que los permisos y cosas... Se está trabajando, se está tratando de estructurar el mejor equipo que nosotros podamos tener, que tenga buen balance y que tenga muy buen picheo, no solamente el abridor, como sabemos que tenemos buenos abridores, sino en el relevo, que tenemos también una gran camada de picheo de relevista. ¿Cómo enfocarte en dos trabajos? Primero, cochar aquí para este equipo, buscar la manera de que este conjunto clasifique, porque anda buscando uno de los comodines para los play-offs, y entonces también enfocarte en lo que viene en marzo. No, yo creo que lo que viene en marzo toma ahora mismo la parte trasera, tú sabes, lo que viene en marzo, el trabajo grande lo tienen Nelson y la gente de la oficina, tú sabes, lo de nosotros es ahora mismo sentarnos, decirles lo que nosotros necesitamos, cómo nosotros creemos que el equipo debe de ser estructurado, pero a la misma vez, tú sabes muy bien que no es lo que yo quiera, yo no tengo una varita mágica de decir, mira, esto es lo que se va a hacer, pero sí va a haber tiempo para nosotros sentarnos y hablar, pero ahora mismo se está trabajando en tratar de conseguir los permisos para el año que viene, tratando de finalizar el cuerpo de coche, tratando de finalizar a quienes nos van a acompañar en las analíticas, quienes nos van a acompañar en el escauteo y ese tipo de cosas, pero se está trabajando. ¿Este es un paso más para buscar la manera de dirigir en Grandes Sigas? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que es algo muy grande que me va a ayudar bastante en mi carrera, pero a la misma vez, no hay garantía, no hay garantía de que, vuelvo y repito, son 30 trabajos que hay nada más, como también nada más hay 30 trabajos que echar tercero en Grandes Ligas, ahora mismo yo estoy bien contento de donde estoy y de donde está mi carrera. Lo bueno es que los antiguos dirigentes, tanto como Aniata, como Tony Peña, dirigieron en Grandes Ligas, tú tienes la capacidad para eso. Gracias, 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 bro, yo siempre he dicho que yo quiero llegar hasta donde mi capacidad me dé, si mi capacidad me da hasta dirigir a Grandes Ligas, pero el sueño siempre va a ser ganar una serie mundial, tú sabes, como sea. ¿Qué le puede decir al país que tantos dirigentes van a tener juego tras juego? O sea, nosotros dirigimos en la grada, allá arriba, ¿eh? ¿Qué le puede decir? No, esto está bien, que no, que los muchachos están entusiasmados, estamos entusiasmados, se está trabajando, vamos a llevar buen equipo y con la gloria de Dios vamos a salir airosos del Clásico Mundial el año que viene. Gracias, Ronnie, por compartir con nosotros. Ronnie Linares, el dirigente del conjunto del Clásico Mundial, estuvo con nosotros. Béisbol en acción. En acción.